michoacán sigue presentando cuadros de horror como el que les voy a comentar el día de ayer en zamora y en cotija fueron encontrados cuerpos cuerpos desmembrados el grupo de reacción inmediata del gobierno del delincuente silvano aureoles llegó hasta zamora donde localizaron una cabeza un pie humano abandonados en el fraccionamiento altamira las partes corresponden a un hombre del que se ignora su identidad los vecinos del asentamiento en cuestión observaron que de una bolsa negra de plástico escurría sangre solicitaron la presencia de las autoridades y hasta allá llegó la policía de michoacán y también miembros de la secretaría de la defensa nacional que acudieron al llamado de auxilio y de este modo revisaron la bolsa y en ella se encontraron la cabeza y el pie humano también el mismo día de ayer en otro municipio en cotija estaba otro cadáver desmembrado las personas que lo localizaron se dieron cuenta que había que habían acompañado al cuerpo tirado con un arcomensaje fue encontrado en el crucero de el puerto del municipio de cotija unos automovilistas hicieron el macabro hallazgo y de inmediato solicitaron el apoyo de la policía que provocó un intenso operativo de las fuerzas estatales y también de las fuerzas federales los elementos de seguridad pública y los soldados rodearon y acordonaron el lugar en este caso también los restos fueron hallados en bolsas negras de plástico pero abiertas para que el cuerpo desmembrado quedara a la vista de los mensajes que dejaron los narcos y que se supo que habían retirado después los policías pues no dieron a saber qué era lo que decía se supone que son células antagónicas que se esto es sólo el principio ya sabemos sobre qué van los narcomensajes es la historia de siempre desde hace pues ya unos 10 años cuando menos en el estado de michoacán en cotija y en zamora zamora presenta también uno de los índices más altos de violencia de estos 50 municipios que dijo peña nieto que iban a reforzarse en seguridad y que pues parece ser que el operativo tampoco el plan tampoco funcionó zamora está dentro de esos municipios de los más violentos de entre los miles de municipios que hay en el país zamora es uno de los 50 más violentos no sabemos a qué nivel pero es uno de los más violentos del país no no